Presentamos a la agrupación Llana, que nos regalan esta hermosa canción. Adelante. Bailando por ti, papita canela. Somos sureños, sureños, por siempre. Bailando por ti, papita canela. Sabor, sureños, amoral. Sabor, sureños, por siempre. Somos vientos del sur, sureños con devoción. Junto a ti, mamita, mamita canelaria. Que guías mis pasos, pasos de caporal. Crece mi corazón, bailando caporal. Siento la energía, caporal es mi vida. No hay nada comparado que mi pasión. Es un sentimiento, hace vibrar mi corazón. Me quita las penas, hace gritar mi alma. Somos los mejores bailando caporal. Me quita las penas, hace gritar mi alma. Somos los mejores bailando caporal. Vientos del sur. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Los mejores. ¡Aú, aú, aú! Somos sureños, sureños, por siempre. Bailando por ti, mamita canela. Somos sureños, sureños, por siempre. Bailando por ti, mamita canela. Somos sureños, sureños, por siempre. Somos sureños, sureños, por siempre. Somos vientos del sur, sureños, sureños, por siempre. Somos vientos del sur, sureños, con devoción. Junto a ti, mamita, mamita canelaria. Que guías mis pasos, pasos de caporal. Crece mi corazón, bailando caporal. Siento la energía, caporal es mi vida. No hay nada comparado que mi pasión. Es un sentimiento, hace vibrar mi corazón. Me quita las penas, hace gritar mi alma. Somos los mejores bailando caporal. Me quita las penas, hace gritar mi alma. Somos los mejores bailando caporal. Somos las penas, hace gritar mi alma. Como las penas, hacen gritar mi alma. Sonười, sí, mi amor. Somos los mejores bailando caporal. Que 그 Sinas... Son horizon. Gracias por ver el video.